Muy buenas tardes con todos los participantes, reciban el saludo cordial a nombre de capacitaciones en salud, agradecerle a todos por su presencia y haberse dado cito en esta tarde de hoy para dar inicio a la segunda sesión del curso de actualización de salud pública y enfermedades metaxénicas, dengue, zika y chingungunya. En esta oportunidad nos acompaña la licenciana Ana Lucía Guerrero Chenique, licenciada en enfermería, a quien le damos la cordial bienvenida. También queremos recordarles cualquier duda o consulta, se lo llegará a través del chat. Buenas tardes, respondente Ana Lucía Guerrero Chenique, es un placer tenerlo con nosotros. Quedamos atentos con su presentación, puede dar inicio con su ponencia. Adelante. Gracias. Bien, buenas tardes con todos. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, ya, gracias. No lo digo porque hay un lugar donde la señal un poco se corta. Bien, vamos a dar inicio a la continuación del curso del día de hoy. Estamos hablando de todo lo que concierne a enfermedades metaxénicas, ¿no? Y el día lunes habíamos dado la definición, veo que hay algunos participantes que no estuvieron, perdón, el día jueves, no estuvieron en el Zoom. Así que voy rápidamente a recordar un poco de lo que vimos el día viernes, ¿sí? Entonces, a ver, un ratito. Siempre te voy a dejar de compartir. Vamos a compartir. Entonces, ¿pueden verlo ahí todos? Rápidamente vamos a recordar qué cosas son las enfermedades metaxénicas, ¿sí? Para poder concentrarnos ya en lo que es dengue, zika y chikungunya. Entonces, hablábamos un poco de que las enfermedades metaxénicas son aquellas enfermedades que se pueden contagiar, o sea, que son transmisibles, pero que ocurren cuando existen, decíamos aquí que existen tres elementos, ¿no? Uno es el agente biológico, que puede ser el virus, la bacteria específico, ¿no? Este va a producir la enfermedad, pero este virus no va directo al hombre o al huésped, que en este caso es el hombre, sino que va a través de un vector. O sea, es transmitido, sí, al huésped humano, pero por un portador animado, ¿no? Que es llamado vector. Puede ser un zancudo, un mosquito, una araña, etcétera, ¿no? Pero en eso consisten las enfermedades metaxénicas, ¿ya? Esa es la definición y hablábamos un poco de dengue. Para los que no estuvieron, vamos a recordar. Dengue. El dengue, y decíamos, a ver, vamos, 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 dando primero la definición de lo que es, estamos aquí, en dengue, ¿sí? El dengue es una enfermedad que es producida por el virus que también se llama dengue, ¿no? Pero este virus es transmitido a través de un zancudo. ¿Y cómo se llama el zancudo? Aedes aitipi. Este zancudo es el que vuela llevando el virus. ¿Qué produce? Y este zancudo lleva el virus, pero ¿dónde se producen estos virus? En los residuos de agua, en los depósitos de agua que están, a veces tenemos un florero con mucho tiempo de agua y no lo cambiamos. Y ustedes se van y ya ven incluso larvas, ¿no? Allí, aunque nuestros ojos no lo puedan ver, allí se puede formar el virus del dengue. Este virus va a ser llevado por el zancudo al vector, al, perdón, por el vector que es el zancudo, al huésped que es el hombre, ¿no? Y así, bueno, solo con esto les voy a explicar el dengue porque el día viernes, el jueves, revisábamos un poco las estadísticas. Hemos tenido el año pasado 33 casos de muerte por dengue, ¿no? A pesar de que todo es COVID, todo es pandemia, pero también está muriendo la gente por dengue. Entonces, ¿cómo se transmite el dengue para los que no estuvieron presentes? Entonces, así, el zancudo está sano y pica a la persona con dengue. Ya, la persona con dengue es picado. O puede ser que este zancudo ya viene infectado de las aguas, ¿no? De los depósitos de agua y pica a la persona y le contagia el dengue. Luego viene un zancudo sano y le pica a la persona con dengue. Entonces, en la sangre succiona el virus y este mosquito se vuelve a contagiar el vector, ¿no? Se llena de dengue y pasa a la persona sana y luego va y lleva el virus a otra persona y así las va infectando, ¿sí? Así se transmite el dengue. Decíamos en cuantas, y esa es una pregunta de examen, es algo básico que tenemos que conocer de la norma técnica que también habíamos revisado y tenemos allí el dengue sin signos de alarma, con signos de alarma y el dengue grave, ¿no? El dengue que no tiene signos de alarma es aquel que puede tener solamente epitequias o se da el virus en personas que viajaron a áreas endémicas de dengue y pueden tener fiebre y dos de estos síntomas, náuseas, puede ser un exantema, dolor de cabeza o cefalea, dolor de articulaciones, ¿no? Dolores de músculos, una baja de leucocitos o manchas, que son las petequias, son como moretones, ¿no? Y con signos de alarma es cuando ya tenemos un dolor de abdomen intenso o cuando nos palpa el abdomen también hay dolor, vómitos persistentes, ¿no? Estamos deshidratándonos, hay acumulación de líquidos y se nos empieza a hinchar los ojos, las manos, ¿no? Los pies, etc. Hay una asitis o derrame pleural, puede ser asitis en la parte del abdomen, puede ser derrame pleural en los pulmones, ¿no? Un derrame pericárdico alrededor del corazón también. Puede haber sangrado de mucosas, somnolencia, media letargia, nos da, ¿no? Irritabilidad, si es que fuera niño. Epatomegalia, porque el hígado aumenta en más de dos centímetros. Y en el laboratorio igual ahí se evidencia un aumento en el hematocrito. Y en el dengue grave sí puede haber un choque o dificultad respiratoria. Y esto se debe a que el plasma se extravasa de tal manera que ocasiona un choque. Y esto se va a evidenciar cuando el paciente presenta un pulso débil, ¿no? Taquicardia, se esfuerza para respirar, sus extremidades están frías, se le baja la presión, etc., etc. Hay sangrado grave, ya sea por la nariz, por la boca, por las heces. Bueno, y hay un compromiso grave de órganos, ¿no? Estos son los síntomas principales. Luego tenemos, perdón, la clasificación. Los síntomas generales, así generales, porque últimamente tenemos pocos casos de dengue grave, ¿no? Tenemos fiebre alta, mareos, vómitos, dolor de cabeza por detrás. Generalmente es acá, en esta parte, por detrás de los ojos, en esta parte frontal, ¿no? Nos da el dolor de cabeza que es intenso. Hay un malestar, cansancio también, un cansancio extremo. ¿Qué más? Tenemos un dolor abdominal y o en todo el cuerpo. Hay puntos rojos en la piel o peteques. Y bueno, mareos o vómitos. ¿Cómo se diagnostica? A través del laboratorio con un resultado de hemograma. En el hemograma vamos a aumentar, vamos a ver que hay una, un aumento de los glóbulos rojos, va a haber un aumento del hematocrito. Pero a la vez vamos a observar en los resultados de sangre que tenemos una leucopenia. Quiere decir que los glóbulos blancos disminuyen, ¿no? Disminuye el número de glóbulos blancos. Y hay una trombocitopenia, disminuye los números de plaquetas. ¿Y qué pasa? Decíamos un poco la fisiopatología del dengue, ¿no? Al disminuir las plaquetas, que son aquellas que se encargan de la cicatrización de heridas, de evitar el sangrado, ¿no? ¿Qué pasa? Hay sangrado. Entonces, en todos los casos, ya sea que tenemos dengue grave, dengue sin signos de alarma, con signos de alarma, hay que indicar siempre. Hay una proteinemia, eliminación de proteínas, ¿no? O disminución de proteínas, transaminazas y tiempos de coagulación, también hay que tomar para ver cuánto está demorando en coagular una herida o un sangrado, ¿no? Que presente cuánto demora en coagular. Pruebas de función renal, hay que tomar el análisis de gases arteriales o de haga, radiografía de tórax y ecografía abdominal, para ver si hay asitis, etc. El tratamiento, ya decíamos que si hay mucho dolor, podemos usar más que todos los sintomáticos, el paracetamol y la dipirona, ¿no? Aquí se prohíbe tomar cualquier medicamento que sea hecho a base de aspirina o de ácido acetil salicílico o aquellos anticoagulantes como la heparina, warfarina, esos quedan suspendidos, ¿no? La endoxaparina, si es que es un paciente anticoagulado, mucho cuidado con el manejo de dengue. Es muy importante también hidratarse. Si estamos con vómitos, aún no es todavía. Bueno, acá tenemos prevención y recomendaciones, ¿no? Y con esto terminamos la parte de dengue. ¿Cómo vamos a prevenirlo? Si tenemos aguas acumuladas, hay que vaciarlo, hay que eliminar aguas, hay que cambiar el agua de los maceteros, de los floreros, hay que limpiar la rendija de desagüe. No tener agua en botellas vacías, objetos cerrados, ¿no? O que contengan líquidos donde el virus se pueda albergar. ¿Ya? Para... ¿Qué recomendaciones nos dan? Si nosotros vamos a ir a un sitio que es zona endémica, como decíamos, Madre de Dios, San Martín, la zona de la selva, hay que usar repelentes para la piel, ¿no? Miren, yo recién estuve en Piura la semana pasada, fui por trabajo, estuve de viaje, y yo me olvidé para siempre que Piura también suele tener dengue, ¿no? Yo he venido con cantidad de PT, que es de los zancudos y todo, y miren cómo se me olvidó. Simplemente yo dije, ah, no voy por trabajo, mi bloqueador, y me olvido de comprar el repelente. Me olvidé para siempre, hemos estado, hemos llegado casi hasta la frontera, y bueno, gracias a Dios, digo yo ahora, ¿no? No me contagié de dengue, pero yo he tenido amistades que han ido solo a una capacitación de trabajo y de pronto venían con fiebre y decían, ¿pero qué tiene ayuda Piura? No, tiene dengue, o sea, más piñas, y a veces uno no tiene pues esto claro, ¿no? O sea, uno va, viaja y se olvida de que siempre hay que ver a qué zona estamos viajando, ¿no? Porque hay zonas que son endémicas, como en este caso, esas zonas, ¿no? Esas regiones del norte, de la selva. Hay que usar ropas claras que cubran brazos, piernas, si hacemos actividades al aire libre, si vamos a la playa. Hay que colocar mosquiteros en las puertas, ¿no? Hay ventanas, usar aire acondicionado, ventiladores. Bueno, y hay que evitar acumular agua en baldes, palanganas o botellas. Estas son las recomendaciones para evitar el dengue. Hasta aquí, alguna pregunta. Yo les había, a ver, un ratito para, voy a dejar de compartir. Vamos a revisar lo que nos quedaba pendiente de la norma técnica. Creo que está acá. Vamos a ver también qué enfermedades metaxénicas tenemos en el país. Y también es importante así una rápida mirada. Y, bueno, para que más o menos tengan... Para que un poco nos adentremos hacia lo que es el programa, así como tal, ¿no? Aquí les he traído un ratito. Y ya. Y ya. Y ya. Acá tenemos. Ya, aquí les estoy compartiendo. Bueno, esta es una presentación que se hizo hace unos años en la estrategia sanitaria. Creo que no se ve, espera un poquito. Antes de pasar a Zika, porque en realidad las enfermedades se parecen, son metaxénicas, por eso es que hay una estrategia nacional que maneja el programa y estas enfermedades. Ustedes están viendo ahí el programa presupuestal de metaxénicas y zoonosis. Para que tengan una visión, esto quedó pendiente de compartir el día jueves, de cómo se maneja y cuáles son las causas y dónde nosotros como personal de salud tendríamos que atacar las causas para ir disminuyendo la incidencia de dengue. Entonces, hay una elevada de incidencia y letalidad de enfermedades metaxénicas y zoonóticas. Ya les voy a decir por qué zoonóticas. Las enfermedades metaxénicas en el país, o sea, en el Perú tenemos la malaria o paludismo, que también se transmite por un zancudo, o sea, el vector es el zancudo acá. Pero decíamos, a ver, ¿quién se acuerda? No sé si están los mismos. No sé, a ver, o en todo caso, ¿quién sabe cómo se llama el zancudo que transmite la malaria? Porque el del dengue, ya les dije, se llama Aedes aetipi. El de la malaria, a ver, ¿quién sabe? A ver, a ver, vamos a ver quiénes están en la sala. Está Jefferson, Carlos, William. Creo que William estuvo en la clase anterior. A ver, ¿quién, quién? Un voluntario que me diga cómo se llama la... ¿Se acuerdan cómo se llama el vector que transmite la malaria? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, vamos avanzando y se van a tener que ir acordando en el camino a los que han estado. ¿Qué enfermedades tenemos en nuestro país? En el país tenemos entonces la malaria o paludismo. Tenemos el dengue. Tenemos también la abartonelosis. Tenemos la abartonelosis o se le llama también la enfermedad de carrión, ¿no? La leishmaniasis. La enfermedad de chagas o brucelosis. La fiebre amarilla y la chikungunya. Mira, acá se me olvidó de mencionar el zika. Pero el zika, bueno, también tuvo su brote en estos últimos años a partir del 2017, por ahí, ¿no? Entonces, también es considerada como una enfermedad metaxénica endémica en nuestro país, ¿no? Sobre todo de la parte de tumbes, etcétera. Entonces, las enfermedades son otras. A ver, ¿alguien se acordó de la malaria? ¿Se acuerdan que les decía que la anófeles hembra es el vector, ¿no? Y que transmite el virus de la malaria, que es el plasmodium, ¿no? No sé si ustedes se recuerdan, pero ellos son los que transmiten el vector, es el anófeles. Acá hay un chat, a ver, que nos dice. Sí, el anófeles. Gracias, Julia, anófeles. El anófeles, específicamente, el zancudo hembra es el que transmite, ¿no? En cambio, en el del dengue, es el Aedes aetipi. Bueno, ¿y cuáles son las enfermedades zoonóticas? ¿Qué quiere decir zoonóticas? ¿Qué se derivan de animales, no? Por ejemplo, la rabia se transmite a través del perro, del gato, del ratón, del zorro, del murciélago, ¿no? La rabia humana. Puede haber una rabia urbana y puede haber una rabia silvestre, ¿no? Por ejemplo, animales ya silvestres, que también, como el zorro, ¿qué otro animal puede contagiarnos la rabia, no? Tenemos la brusela, ¿no? La brusela, la peste, el carbunco, la leptospirosis, la equinocosis quística, faciliosis, cisticercosis y accidentes por animales consoñosos. Ahí están las serpientes, las arañas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos enfermedades metaxénicas y tenemos enfermedades zoonóticas, ¿sí? Para que lo tengamos claro. Y hay una elevada incidencia, sobre todo hay regiones donde se focalizan estas enfermedades, ¿no? Entonces, ¿qué características principales están vinculadas en estas enfermedades? Tanto metaxénicas y zoonóticas. Miren que no nos toca hablar de enfermedades zoonóticas en este capítulo, pero yo quiero que diferencien porque muchas veces los estudiantes se confunden en el tema de que la estrategia es enfermedades metaxénicas. Sí, pero hay otra estrategia que es enfermedades zoonóticas. Pero todo junto le llaman enfermedades metaxénicas. Me dejo entender, pero para tener claros los conceptos. Entonces, ¿qué características vinculan a estas enfermedades? Primero, que tienen una distribución regional, o sea, en ciertas regiones, ¿no? Y incluso algunos casos, sin embargo, dicen, en algunos casos hay una distribución local en zonas o localidades circunscritas, como por ejemplo el caso del carbunco. Y otros daños ampliamente distribuidos como el dengue, ¿no? Eso ya lo sabemos. Ahora, las enfermedades metaxénicas son transmitidas por vectores muy sensibles a las características y modificaciones del ambiente y el cambio climático. Y esto va a influir obviamente en la transmisión de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, el dengue, si la temperatura disminuye, bueno, ya hay una alteración en el contagio. A veces puede morir el mosquito, ¿por qué? Porque ellos viven en zonas tropicales, ¿no? Bueno, cuando los ecosistemas también son alterados, se pueden presentar enfermedades que afectan a los seres humanos causados por agentes patógenos originados en los animales o en el producto de origen animal, como la brucelosis, ¿no? Por ejemplo, decíamos con esto de las cabras. El 80% de los agentes o del uso potencial en bioterrorismo son organismos patógenos o nóticos, como en el caso del ándrax. Entonces, eso es cuando los ecosistemas también son alterados. Pero todos los seres humanos de todas las edades pueden ser afectados por esas enfermedades, ¿no? Sin embargo, el grupo más vulnerable o el de mayor riesgo siempre son los niños, los ancianos, las madres gestantes. Bueno, el control de la zoonosis, que tiene un reservorio animal silvestre, también es muy difícil en el país. Es poco manejado, ¿no? Porque a veces no es posible estar vigilando a los animales, a estar haciendo el seguimiento. Y esto ocasiona que no sea posible controlar la transmisión, ¿no? Actualmente, dice, se disponen de vacunas eficaces para prevenir la fiebre amarilla y la rabia. Pero no tenemos, por ejemplo, vacuna contra el dengue, vacuna contra el paludismo, la malaria. O sea, que hayan demostrado su eficacia, ¿no? Y bueno, la distribución de las enfermedades metaxénicas, más o menos, esto es a lo largo de los 10 años atrás, hasta los 5 años. Vamos a ver esto, miren. El color verde oscuro es dengue. ¿Dónde tenemos? En Tumbes. Acá tenemos una zona de Piura, de Lambayeque, incluso de La Libertad, un poquito. Generalmente es el norte. ¿Dónde más tenemos? En Amazonas. Y la selva central, ¿no? Acá es de San Martín, ¿no? Loreto, San Martín. Acá tenemos también en Madre de Dios, Ucayali, ¿no? Madre de Dios, Ucayali. Y acá en la parte de la zona central también, en Junín. Bueno, hay casos porque colinda con ceja de selva, ¿no? Sus micros, por favor, William. A ver, no sé si estoy de anfitriona para poder silenciarlo. Ya, ya está. Bien, vamos a ver sus micrófonos, por favor. Entonces, acá tenemos, perdón, estamos acá. Y tenemos también la leishmaniasis. Acá, incluso en el norte, hay poquito en la costa. Ustedes ven, ¿por qué? Porque hay una parte de la sierra, o sea, de la costa tiene una parte sierra, ¿no? En esa parte generalmente se concentra en los casos de leishmaniasis. Tenemos la enfermedad de Chagas, que son puntos morados, tenemos menos. Pero si ustedes se fijan, lo que más tenemos en el país es dengue y malaria, ¿no? En la leishmaniasis lo tenemos más que todo en Puno, perdón, en parte de la selva, ¿sí? Y entre sierra y selva, tenemos aquí en Ucayali, por ejemplo. Bueno, vamos, y en cuanto a la enfermedad zoonótica, estas enfermedades metaxénicas, ¿ya? Que la mayoría son endémicas y causan brotes cíclicos. O sea, por ejemplo, en el verano, ¿no? Porque ahí hay más anjudos, hay más calor, aumenta la temperatura. Tenemos, justo cuando es brotes cíclicos de mayor frecuencia, ahí es donde aparecen los brotes. Entonces es, bueno, y sin embargo, a pesar de que aparecen cíclicamente o brotes cíclicos, estos tienen elevada mortalidad, letalidad y morbilidad, ¿no? Luego tenemos las enfermedades zoonóticas que decíamos que se derivan de los animales, ¿no? Estas son endémicas también y causan brotes cíclicos de mayor frecuencia y distinción geográfica con elevada morbilidad, letalidad y mortalidad también. Tenemos la peste humana, por ejemplo, de la rata, ¿no? La peste está también en el norte. La leptospirosis, miren, está con color verde. La rabia urbana lo tenemos aquí en la parte de la selva, parte de la sierra Arequipa, ¿no? Bueno, esas son las enfermedades zoonóticas que manejamos aquí en el Perú. Y ahí está distribuido, ¿no? El ántrax o carbunco lo tenemos aquí en la parte de Lima y Ica, ¿no? Bueno, vamos avanzando. En el caso de la distribución de la malaria no nos vamos a detener ahí, vamos avanzando. Esta es la enfermedad de Carrión o Bartonelosis. Tampoco nos vamos a detener aquí. Bueno, las estadísticas lo vamos a ver después. Esa es la enfermedad de Chagas, quebra amarilla. Y aquí me quería detener un poco y eso es lo que más les quería compartir, porque aquí está un desarrollo del modelo lógico. Ustedes saben que para implementar un programa presupuestal o diseñar el presupuesto se tiene que desarrollar el problema con sus causas, sus factores, ¿no? Y cuáles son las causas de este incremento de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas. Y ahí es donde nosotros tenemos que apuntar. Primero, que hay presencia de vectores y reservorios que dan lugar a enfermedades metaxénicas y zoonóticas. Hay una persona vulnerable en contacto con estos vectores o animales infectados. Esta se infecta y se convierte en reservorio o en huésped intermediario, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Hay poca o nula probabilidad de control de reservorios silvestres y vectores en determinados nichos ecológicos y que los vectores y reservorios que son domésticos en la casa han ampliado su hábitat. Encontramos un alto nivel migratorio de personas y bajos niveles de vigilancia sanitaria en la crianza, beneficio, comercialización de ganados y derivados. No hay microambientes urbanos o rurales que favorecen la proliferación de vectores y reservorios. ¿Qué más tenemos? Personas que por actividades sociales, laborales, recreativas, se exponen a las enfermedades metaxénicas o zoonóticas. Esas personas no reconocen las vulnerabilidades y riesgos ante enfermedades metaxénicas y zoonóticas. Hay limitada medida de prevención en estas enfermedades metaxénicas, ¿no? Hay un sistema de salud con respuesta limitada para brindar medidas de prevención, diagnóstico y tratamiento. Hay limitado personal de salud, insuficiente capacitación y alta rotación. Hay dificultad para abastecer de insumos de prevención, diagnóstico y tratamiento. O sea, ¿dónde nosotros tenemos que apuntar según estas causas? Nosotros como personal de salud tenemos que sensibilizar a la población, hay que salir a realizar vigilancia sanitaria. No se está haciendo. ¿Cuántos de aquí realizan sus actividades profanas? Cobran, pero no están saliendo a supervisar. Cuando yo he ido a dar asistencia técnica a las regiones, encuentro a muchos profesionales que están realizando sus guardias comunitarias dentro de los establecimientos de salud cuando eso es algo prohibido. En la última supervisión hemos suspendido muchísimos guardias porque son pagos indebidos y no están saliendo a realizar el trabajo. No se está haciendo vigilancia de criaderos, de animales. O sea, no se está haciendo ni siquiera la vigilancia epidemiológica de febriles, nada. Entonces, esta acción lleva a que los casos aumenten o se manejen mal o lleguen ya en una etapa tardía, ¿no? Bueno, esto lo vamos a pasar, que es parte del modelo lógico. Eso ya lo vamos a ir pasando. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Para poder monitorear, supervisar y evaluar todo lo que sabemos cómo programan, ¿no? Las familias tienen que desarrollar prácticas saludables para prevenir esas enfermedades metaxénicas. ¿Y cómo se va a llegar a esto? Haciendo, pues, actividades de prevención y promoción. Nosotros como personales de salud, las familias no lo van a saber. Nosotros tenemos que sensibilizarlos. Ir casa por casa. Cuando vivimos en una zona de dengue, tenemos que ir y fumigar, ¿no? Hay que supervisar dónde está su agua, si trabajan con agua de caño, si trabajan con depósitos ahí almacenados y cuántos días tienen esa agua, ¿no? Necesitamos instituciones educativas que promuevan prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas, ¿no? Las instituciones educativas también, ahora que han estado en pandemia los niños, yo he supervisado muchos establecimientos del país y a ningún profesional he escuchado que me diga, todos dicen, no, bueno, yo siempre trabajo con los colegios, pero por la pandemia este año no he trabajado con los colegios. O sea, no han hecho nada. Ningún profesional ha sido capaz de decirme, bueno, yo he coordinado con el director y yo estoy dando escuela de padres, estoy dando charlas, todo por el Zoom con ese colegio. Todos los colegios están trabajando por Zoom. Han estado trabajando por Zoom, por Meet, por la herramienta tecnológica que hayan usado. Pero nosotros como profesionales de salud no podemos mantenernos ajenos a la realidad. O sea, ahora todo es COVID, perfecto, pero tenemos enfermedades endémicas en nuestro país. Tenemos enfermedades que siempre han existido por el clima, por la tropicalidad, por la variabilidad del clima. Están ahí y hay zonas endémicas con dengue. Hay 33 personas en el 2021 hasta el primer semestre que habían fallecido. ¿Y qué estamos haciendo? Entonces, al finalizar la ponencia de hoy, yo les voy a compartir información valiosa para que se pueda trabajar también en relación al tema, obviamente, con instituciones educativas. Municipios participando en la difusión y transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas. Hay que trabajar con los municipios. Hay que sensibilizarlos sobre prácticas saludables. Formar nuestro comité. Hay que capacitar, hay que promover prácticas saludables. Pues a los líderes de la comunidad hay que capacitarlos. Y si la municipalidad les quiere dar un estipendio, bienvenido sean. Con más ganas van a trabajar. Si nosotros somos capaces de gestionar el primer nivel, tenemos respuesta, muchachos. Pero a veces no nos da la gana de hacerlo. Hay que informar a la población en cuanto a prevención y control de enfermedades metaxénicas. La población informada sobre prevención y control y comunicadores y periodistas informados. Porque ellos son, nosotros podemos usar nuestra radio local para informar a la población. Podemos pedir un espacio. Cuando yo hice mi internado, nosotros íbamos una vez a la semana a la radio a hablar diferentes temas de salud para todo el distrito o el lugar donde yo hice mi internado comunitario. Fue una experiencia muy enriquecedora porque siempre los medios de comunicación y la municipalidad están abiertos, están abiertos a poder, disculpen, a poder apoyarnos con nuestro trabajo. Porque es en favor de la población, no es para nosotros. No pretendamos trabajar y hacer todas las cosas solos. O sea, si tú quieres abordar dengue, zika, chikungunya, perfecto, capacítate. Pero tú tienes que capacitar a la población, tienes que informar. Porque si la población no está informada... Ay, me ha dicho que no eran de las diapositivas. Ahí está. Si la población no está informada, no nos va a ayudar de mucho. Nuestro trabajo va a ser... Vamos a redoblar esfuerzos, pero no vamos a tener el apoyo de la comunidad, de las poblaciones. Y acá está, ¿no? Tenemos que identificar viviendas de alto y muy alto riesgo de transmisión de malaria, de zika, de chikungunya, de dengue, ¿no? Viviendas que tengan escenario 2 y 3, dice, bueno, esos son criterios de transmisión de dengue protegidas con tratamiento focal y control físico. Sí, pero si no lo estamos haciendo, tenemos que empezar a realizar. Bueno, hay que diagnosticar, bueno, en cuanto a diagnóstico y tratamiento de enfermedades zoonóticas. Ahí está con amarillo las principales enfermedades de las que estamos hablando. No, vamos pasando esto. Comunidad, la comunidad también dice, la comunidad organizada promueve prácticas para prevención y control de enfermedades metaxénicas. Si nosotros tenemos a nuestra comunidad organizada, vamos a poder decirles que se comprometan y que también realicen prácticas para prevenir, prácticas saludables que prevengan enfermedades metaxénicas. Sí, bueno, vamos, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Vamos pasando con, a ver, parte de la norma técnica. Aquí está la norma técnica, se les voy a compartir. Esta norma técnica es del año 2017. Bueno, este fue aprobada para, ¿se acuerdan cuando hubo desastres en el país, no? Inundaciones ahí, esos son focos para contagio de dengue. Por eso salió esta norma aprobada. Vamos rápidamente a ver, bueno, sobre dengue, no? Acá se aprueban los lineamientos para el manejo de dengue en zonas de desastres. Entonces, acá te habla de lo que es el dengue, ¿no? Que causa, a veces, miren, dice, la fiebre te da menos de una semana, pero sí hay dolores musculares, dolores de articulaciones, oculares también, ¿no? En los ojos. El 80% de los casos son leves, pero pueden ser molestos para el paciente con gran dolor y fiebre, ¿no? Bueno, por ejemplo, dice, dengue ya es una enfermedad endémica en departamentos del norte del país, Tumbes, Piura, Lambayeca y La Libertad, en la Amazonía y en Ica. Hay casos aislados en otros departamentos a nivel nacional, por eso hay que tener en mente siempre este diagnóstico. O sea, los que son médicos y están acá, o los que son enfermeros, licenciados, o los que manejan el programa estratégico, siempre en nuestra cabeza tiene que estar dengue. A veces viene, tengo fiebre, ay, puede ser COVID, pero ahorita vamos a diferenciar los síntomas tanto de dengue, COVID, malaria, zika, chikungunya. Ahorita voy a presentar una laminita que me parece interesante, que la encontré hace unos días, que preparaba las ponencias para el día de hoy. Bueno, y las complicaciones, ¿cuándo aparecen las complicaciones? A partir del cuarto y séptimo día. Allí nosotros tenemos que estar alerta en este paciente con dengue, entre el cuarto y el séptimo día. Especial cuidado requieren los menores de dos años, los gestantes y mayores de 60. Estos deben de estar en observación permanente, entre 24 y 48 horas. Y si se requiere, hay que hospitalizarlos. Otro grupo de pacientes que deben de estar en observación, los que tienen signos de alarma, que ya les dije, ya pueden sangrar mucosas, nariz, ¿no? Si están con la regla, les viene más disminución del volumen urinario, no orinan, ¿no? Bueno, dice, a todos los pacientes con diagnóstico probable de dengue se les debe explicar la importancia de evitar que el zancudo lo vuelva a picar, ¿ya? Hay que evitar a toda costa que un paciente que tuvo o ha tenido dengue, ¿no? Tú le dices, de repente usted tiene dengue, hay que esperar el resultado. En ese esperar el resultado, tú lo tienes que concientizar de que es importante que evite que un zancudo lo vuelva a picar, porque puede ser que no se contagió, pero puede transmitir, si está contagiado, puede transmitir la enfermedad a otros. Siempre mosquitero y repelente. Por ejemplo, para mí, leer nuevamente estas normas técnicas ha sido un jalón de orejas. Como les digo, yo he estado en una zona endémica y hemos ido hasta casi la frontera y yo no he llevado repelente. O sea, y yo me pongo, ahorita que estoy compartiendo con ustedes esto, yo digo, qué irresponsabilidad la mía de haberme ido, me he expuesto y no hemos llevado repelente. O sea, mal, ¿no? Mal. Bueno, no se recomienda tomar hemograma, plaquetas de manera rutinaria ni para seguimiento de los pacientes con dengue, menos de los ambulatorios, ¿no? Igual que otras enfermedades, las pruebas de laboratorio tienen que basarse en criterios clínicos y de ser necesario deben ser indicadas por el médico. Para el malestar, dolor, fiebre, paracetamol. No usar antiinflamatorios ni aspirina, por favor, porque pueden causarnos más sangrado, ¿no? El manejo de dengue es sintomático y de soporte, o sea, solo si tienes síntomas. Tampoco hay que sobrehidratar, ¿ya? O sea, especialmente en niños ancianos se puede complicar el cuadro, ¿no? A veces de repente sufre el corazón y ahora estoy sobrehidratando, entonces hay que tener mucho cuidado. En palpa, también como en Ica palpa, también ha habido un brote de dengue. Entonces aquí solo serán pruebas de diagnóstico de dengue en los siguientes casos, cuando son gestantes menores de 2 años y mayores de 60. Bueno, para estos casos vamos a pruebas rápidas, etc. De las pruebas rápidas hablamos ya la semana pasada, ¿no? Dicen, miren, esto es importante. Si una prueba rápida para dengue es negativa, pero el cuadro clínico es compatible, porque a veces puede ser así como en el COVID, te da un falso negativo, pero tú tienes tu síntoma, ¿no? Igual, si una prueba rápida para dengue es negativa, pero el cuadro sí persiste en que sí es... Entonces el manejo clínico se mantiene, ¿ya? Y se le añade el tratamiento para leptospirosis, y además se debe enviar urgentemente la muestra al Instituto Nacional, ¿ya? Para descartar igual. Ahora, si la prueba sale positiva, la prueba rápida, y el cuadro también es compatible, ya no se envía la muestra, solo se reporta como dengue confirmado y se continúa con el tratamiento. Bueno, hay que avanzar. Ya, esto fue en caso de la emergencia que tuvimos, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿cuál es el tratamiento para leptospirosis? Si es gestante, le vamos a dar amoxicilina por 7 días, ¿no? Si son niños hasta 40 kilos, amoxicilina. Si es gestante o adulto y está severamente enfermo, seftriazona, endovenoso, 2 gramos cada 24 horas. Niños hasta 40 kilos, ampicilina, estresona, etc. Vamos avanzando. Bueno, este es el esquema 1 en caso de dengue, y esto es algo importante que quería compartirles el día de hoy. Este es un flujo grama, ¿ya? Cuando es un caso en observación o probable. Primero vamos a descartar que sea dengue con signos de alarma o si es gestante mayor de 2 años o mayor de 60. Lo primero que vemos es el establecimiento. ¿Cuenta con prueba rápida? Sí, perfecto. Le tomamos la muestra de sangre y procesamos la prueba rápida. Prueba rápida positiva, dengue confirmado, manejo clínico. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Acorde con el caso de notificación. Prueba rápida negativa, manejo clínico, acorde a caso probable de dengue, y hay que adicionar el tratamiento para leptospirosis. Ahora, si el establecimiento no cuenta con prueba rápida y si el paciente presenta síntomas de deterioro, hipericia, falla hepática, pulmonar, renal, hay que adicionar el tratamiento para leptospirosis y además hay que tomar muestra de sangre, más o menos 3 centímetros en total, y hay que enviarlo al instituto. El instituto va a procesar la muestra PCR, va a hacerle una prueba molecular para ver dengue, zika, chikungunya. Aquí se va a descartar. Ahora, alguna prueba positiva hay que manejar. Si dio positivo a zika, manejamos como zika. Si dio prueba para chikungunya, manejamos como chikungunya. Si todos los PCR son negativos, hacemos la prueba de la leptospira. Si da positivo, le damos tratamiento de leptospira. Y si es negativo, hay que investigar otro virus y hay que aislar. Este es el esquema más o menos que se hace cuando hay un caso probable de dengue. Hasta aquí me he dejado entender todo claro. Vamos a ver un poquito de zika. Ya van a ser las 5. Y de aquí damos un break de unos 15 minutos para poder continuar. ¿Dónde está zika? ¿Dónde hemos tenido? Hasta el año 2016 hemos tenido, miren, ahí está la lista de países. Bueno, hasta este año en nuestro país todavía no se había presentado o no teníamos las estadísticas o casos confirmados en esos años. Pero a partir del 2017 ya empieza con esto de la migración que tuvimos y todo. Hemos tenido casos de zika. La fiebre por zika es transmitida por mosquitos. Ya, por si acaso. Y es causado por el virus zika. Bueno, acá tenemos a nivel mundial, hemos tenido acá, bueno, esto es del año 2015, luego vamos a ver estadísticas actuales, solamente es para mostrarle cuáles son los países con transmisión. Aquí el Perú figura en blanco porque no habíamos tenido casos. ¿Dónde hay más zika? Si ustedes se fijan en Estados Unidos, Canadá. América del Sur casi no hemos tenido. Pero en Estados Unidos y Canadá hemos tenido casos importados. ¿Dónde es autóctono? Acá en América, en Brasil, por ejemplo. En Brasil, en Colombia, en cierta parte del Caribe, también tenemos allí, una zona de Bolivia, también son casos autóctonos. Autóctonos decíamos que era cuando era del lugar. Bueno, en Brasil ya estos son 21 estados federados de Brasil han confirmado transmisión autóctona de zika hasta enero del 2016. 21 estados. O sea, Brasil ya es endémico de por sí. Además que es una zona tropical, el clima es cálido. Bueno, esto es en Colombia, también es según la semana epidemiológica. En Ecuador también es una zona endémica. Acá están los estados donde han tenido 17 casos en esos años. Vamos, esa es una mirada así rápida. Ahora, ¿cuál es el virus que causa el zika? ¿Cuál es la etiología? ¿Cuál es la causa? Hay un arbovirus, se le llama así porque es como, presenta como ramitas de árboles, por eso el arbovirus es, así como el coronavirus tiene forma de corona, bueno, así se le llama. Es un arbovirus de género flavivirus, familia flaviviridae, zika, virus occidental, fiebre amarilla, dengue y encefalitis japonesa. Eso es lo que causa. Este virus tiene un ARN positivo y es un virus envuelto. Está aislada o fue encontrado por primera vez en monos en 1947, en la raza Reus, monos Reus, en un estudio sobre vigilancia de la fiebre amarilla selvática en los bosques de zika, Uganda. Por eso es que se le llama el virus del zika. La infección en seres humanos se demostró por primera vez en el año 52 en Uganda y en Tanzania, mediante estudios serológicos, mediante estudios serológicos. Solo hasta 1968, dice, se logró aislar el virus a partir de muestras humanas en Nigeria. Desde el año 2007, es considerado como un virus emergente al causar una epidemia en la isla de Yap, en la Micronesia, y un brote en Gabón. O sea, a partir del año 2017, ya se considera un virus emergente, porque empieza a causar epidemias, luego se hace endemias, así como empieza el virus del COVID. Empieza como una, primero una epidemia, que es en un sitio, luego se hace endémico en todo el país, luego es una pandemia, porque es en varios países. Se han identificado dos linajes, que es el africano y el asiático, y Brasil identificó el linaje asiático en la actual epidemia. Bueno, aquí tenemos los reportes en Zika antes de la epidemia en las Américas, como era antes, si ustedes se ven el porcentaje de casos, por ejemplo en el 2010, un casito en Cambodia, Australia, antes de la epidemia en las Américas. Bueno, el modo de transmisión es principalmente por la picadura del Aedes aetipi. Se han reportado otras especies de Aedes como Albopictus y Polinesiensis. Se ha reportado la transmisión transplacentaria y se ha detectado virus en leche materna, orina y semen. El reservorio del virus no ha sido completamente identificado, pero algunos investigadores sugieren un primate. O sea, normalmente se dice que es en los monos, ¿no? Pero se ha reportado anticuerpos anti-Zika en grandes mamíferos como el orangután, las cebras, los elefantes y roedores en Pakistán. O sea, el virus, ustedes saben que cuando es un virus se tiene que seguir estudiando, ¿no? Aquí está, el virus Aedesano, el zancudo, perdón, Aedesano, pica a una persona con virus Zika y se infecta. Entonces, este Aedes ahora tiene Zika. Puede ser dengue, puede ser Zika, ¿no? Puede ser chikungunya. Bueno, y luego pasa la persona sana y empieza el ciclo del contagio. ¿Qué manifestaciones clínicas tenemos? Bueno, primero que tiene fiebre aguda, autolimitada en la mayoría de los casos. Casi no se hospitalizan, se maneja en casa, pero hay que estar ojito, ojito, ¿sí? El tiempo de incubación varía entre 3 a 12 días. O sea, después de esos días se empiezan a hacer los síntomas. Apenas el 20% de infectados desarrolla síntomas. Hay casos que no. O sea, uno de cada cinco, más o menos. ¿Y qué síntomas hace? Fiebre menor de 38.5, sin fiebre, con una duración de 1 a 2 días. Puede ser con fiebre o sin fiebre, ¿no? Tienen a veces un ligero exantema, la piel se coloca, se pinta de color rojo, ¿no? Dolor muscular leve, dolor articular de intensidad leve a moderado. Hay edema en articulaciones de intensidad leve, prurito, y hay una conjuntivitis no prulenta. O sea, los ojos se ponen, se inflama la conjuntiva, pero no hay pus, ni hay mucosidad, etc. Las formas graves o atípicas son raras. En general, la desaparición de los síntomas ocurre después del tercer al séptimo día. La diferencia con otras enfermedades exantémicas como el dengue, el sarampión, incluye un cuadro exantémico más acentuado. O sea, en el Zika va a haber un exantema más acentuado, ¿no? Y acá tenemos la diferencia de los tres, los síntomas, ¿no? Fiebre de dengue, Zika y chikungunya. En la fiebre, en el dengue es mayor a 38. En el Zika a veces no hay, o puede ser menor a 38. Y en la chikungunya es mayor también de 38 y dura de dos a tres días y en cambio en el dengue dura hasta una semana. Erupción cutánea, a partir del cuarto día en el dengue, aparece en el primero, segundo día en el Zika y en el chikungunya en el segundo al quinto día, en la mitad de los casos. Dolor muscular, ¿dónde hay más dolor? En el dengue. En el Zika es leve y en la chikungunya casi nada. En cambio, el dolor articular en la chikungunya es más, en el Zika es menos y en el dengue es también, no es tan, es una de tres cruces, ¿no? Intensidad de dolor articular, leve moderado, leve moderado en la chikungunya, sí es moderado intenso. Edemas de articulaciones es muy raro en el dengue, en el Zika es frecuente y también en el chikungunya es frecuente de moderado intenso. Conjuntivitis, en el Zika sí se caracteriza por mayor presencia de conjuntivitis, en el dengue es raro. Ese es uno de los síntomas que nos puede a nosotros dar una pista de por dónde inclinarnos, si por dengue, por Zika o chikungunya. Bueno, la cefalea es más frecuente y más intensa en el dengue, ¿no? El prurito, donde nos pica a veces, generalmente es en el Zika. Hipertrofia ganglionar, ¿dónde tenemos hipertrofia? Hipertrofia ganglionar, cuando los dolores se inflaman, generalmente es en la chikungunya, ¿no? Eso también nos ayuda a diferenciar los síntomas. Manifestaciones hemorrágicas en el dengue, en el dengue es más peligroso, llega hasta la muerte, en el Zika es no hay sangrado, en la chikungunya es leve. A ver, un ratito. Ya. Luego tenemos manifestaciones hemorrágicas. Compromiso neurológico, generalmente, dice, en el Zika es más frecuente que dengue y chikungunya. En el chikungunya es predominante en neonatos, pero es muy raro en las demás edades, ¿no? Bueno, ese es el diagnóstico laboratorio, la simonoglobulina G, acá no me voy a detener, lo vamos a pasar rápidamente. Bueno, acá en el 2015 se implementó la prueba diagnóstica de PCR para el diagnóstico de Zika en el instituto, ¿no? Bueno, ese es el laboratorio, acá no nos vamos a detener. Tratamiento, y aquí nos vamos a quedar, no hay vacuna ni tratamiento para la fiebre por virus por Zika, y el tratamiento es sintomático. O sea, igual, si hay dolor de cabeza, tómate tu paracetamol. Reposo, hay que usar paracetamol, hidratación también, no hay que sobrehidratar, pero hidratación, y no hay que tomar aspirina. Medidas de prevención y control, hay que reducir la densidad del vector con la aceptación y colaboración de la población local. Hay que fortalecer reacciones de ordenamiento ambiental, ¿no? ¿Qué debemos de hacer principalmente? Hay que eliminar los criaderos, hay que eliminar aguas hervidas, aguas, perdón, esté acumuladas en tanques, vasijas, ¿no? Hay que ir casa por casa, hay que revisar en los parques, escuelas, cementerios, también hay que ver eso, porque en los cementerios generalmente es también predominante eso, ¿no? Y, bueno, hay que identificar zonas de alto riesgo. Aquí nos vamos a quedar, vamos a dar un break de 15 minutos para que se respiren, para que tomen agüita, ¿no? Y vengan más frescos para ya ir terminando. Que tengan buenas tardes, en 15 minutos nos reencontramos. Gracias. 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 ¿Cómo se genera este problema de las enfermedades? enfermedades metaxénicas, ¿no? Primero todo empieza y no solamente hablamos de Zika, no solamente hablamos de Chikungunya, no solamente hablamos de Dengue, sino de todas las enfermedades metaxénicas. Primero es un deficiente saneamiento básico y esa es la principal causa. Entonces, por eso es la necesidad de que en las, en los lugares, en las poblaciones siempre haya los servicios básicos, decimos, ¿no? Luz, agua, desagüe, ¿no? Entonces, cuando hay un deficiente saneamiento básico, no hay agua potable, por ejemplo. Entonces, aquellas familias que no tienen agua se ven en la obligación, pues, de almacenar agua en recipientes a veces mal tapados, o sea, no lo tapan bien y a esto favorece y a esto favorece que el zancudo se introduzca por ahí y que, o que se desarrolle las larvas, ¿no? Bueno, y hay un inadecuado manejo de los residuos sólidos. Entonces, acá, vemos, por ejemplo, en esta, acá hay personal de salud del establecimiento que ha ido a casa por casa, esa es nuestra función, eso tenemos que hacer, salir casa por casa y ver, aquí vemos que tiene, hay un ciclo químico del mosquito, se está desarrollando, aquí están las larvas, se ha formado el zancudo y miren cómo esto favorece, aquí hay huevos, larvas y luego, a través del vector, a través del zancudo llega el virus, ¿no? Otras causas, tenemos también condiciones climatológicas, cuando hay lluvias y se estanca a veces, ¿no? el agua en los pueblos jóvenes, en los distritos donde hay a veces el piso es de tierra, no tienen pistas, ¿no? y se acumula el agua y se hace pozos, esto favorece el desarrollo de dengue, de zika, chikungunya, cuando hay altas temperaturas, cuando hay fenómeno del niño, aparte de las condiciones socioculturales y la gran movilización de la población. Entonces, ¿cuáles son las medidas de control, no? Las medidas de control, lo primero que nosotros tenemos que hacer como personal de salud es la vigilancia entomológica, la vigilancia entomológica. La vigilancia entomológica cuando el personal de salud va hacia la población y va midiendo la probabilidad de mosquitos en estas aguas de forma mensual. Es un lugar donde no hay agua potable, entonces tenemos que estar continuamente vigilando a los mosquitos, por eso se llama entomológica, o sea, vigilamos la aparición de mosquitos, zancudos, etcétera. La entomología, ¿qué estudia la entomología? Los invertebrados, ¿no? Los mosquitos, entonces vamos vigilando la aparición de estos mosquitos largos, huevos, en las aguas depositadas en las casas. Vamos casa por casa. ¿Qué más? Hacemos un control larvario. ¿Cómo se hace el control larvario? Una vez que hemos encontrado estos recipientes, vamos a eliminar las larvas en los recipientes con agua, vamos a ir verificando. Donde hay presencia los eliminamos. El control espacial, la fumigación, la nebulización espacial que se le llama, hacemos fumigación en los sitios donde hemos tenido brote de dengue, donde hemos tenido epidemia, donde son zonas endémicas, hacemos la fumigación. ¿Qué más? Tenemos que enseñar a la población a realizar un manejo adecuado de los residuos sólidos. Hay que recogerlos, hay que coordinar con la municipalidad muchas veces el recojo de basuras, hay que eliminar los criaderos. Por ejemplo, tenemos esos, ustedes si viajan por el norte, tienen la costumbre de guardar esas botellas de gasolina, esos plásticos, lo llenan de agua con su tapa. Y ahí lo dejan, a veces está abierto y eso en el campo sobre todo, y eso es cuna para la aparición de estas larvas. Entonces, hay que eliminar. Para los viajeros hay que evitar la picadura de mosquitos, usar repelentes que contienen icaridina, ropa apropiada, ligera, que minimice la exposición de la piel, usar mosquiteros, y hay que informar al viajero sobre los principales síntomas para que tenga conocimiento. Esto, por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene que hacer un enfoque intersectorial, nosotros deberíamos estar conversando con el Ministerio de Transportes para que los viajeros que van a esa zona se les entregue una cartilla sobre evitar. Nosotros, como establecimientos de salud, lo que podemos hacer, si ustedes viven en tumbas, piura, en la zona, en Lambayeque, en las zonas endémicas, lo que tienen que hacer es llevar sus trípticos, sus afiches, y hacer una capacitación a todos los medios de transporte de la localidad para que ellos sepan de que cuando sus viajeros llegan, sobre todo a la zona de piura de las playas, hay que repartirles sus mosquitos o sus trípticos. Esa es una acción clave que nosotros debemos hacer y no lo hacemos. Y es tan fácil coordinar con las empresas, capacitarlos, capacitar a sus trabajadores, a sus terramosos incluso, para que le den la orientación cuando están ya en la zona. El uso de mosquiteros, hay que informar al viajero y hay que evitar lugares infestados por los mosquitos. Bueno, hubo un incremento en el año 2015 de microcefalias. En el 2015, Brasil notificó la detección de un incremento inusual de recién nacidos con microcefalias en los servicios de salud del estado en Pernambuco, Pernambuco, en el noroeste de Brasil. Y hasta la semana epidemiológica 2 del 2016 se registraron, miren cuántos casos, casi 4.000 casos de estas microcefalias, incluido 49 fallecidos en 21 estados federados. El 90% de casos se concentra en los estados noroeste de Brasil. Entre el 2010 y el 2014 a nivel nacional se registraron un anual de 163 casos de microcefalia. ¿Y a qué se debe? Porque esto puede ser un efecto, aún se investiga todo eso, pero esto puede ser una consecuencia de este tipo de virus ingestantes, por ejemplo. Bueno, acá está la distribución de microcefales, eso lo vamos a pasar, la prevalencia de microcefales al nacer en Brasil, la posible asociación entre infección por zika y microcefalia. Miren, se hizo un estudio de corte de 35 niños con microcefalia nacidos entre agosto y octubre del 2015 en 8 estados brasileños. Las madres, les cuento que sí vivieron o visitaron a zonas con zika. El 71% de todos estos niños tenían microcefalia severa y el 49% tenía por lo menos una anormalidad neurológica. Los 27 niños que tenían estudios de neuroimágenes, todos tenían anormalidades. Esa es la consecuencia de una enfermedad o de un contagio por zika. Miren que no es tan a la ligera de tomarlo. Ah, no tiene muchos síntomas, solo da conjuntivitis, no da mucho malestar. Bueno, no importa, pero es que hay consecuencias. ¿No? Bueno, y la microcefalia, para los que no saben, es un trastorno cuando la cabeza, el perímetro cefálico, está más de dos desviaciones estándar por debajo de la media. O sea, la cabeza es chiquita para el normal desarrollo del niño, ¿no? Generalmente, los niños con microcefalia a veces fallecen. Ya, a veces fallecen. Bueno, ese es el periodo de formación de órganos durante la gestación que se hizo estudios en estos niños. El diagnóstico de microcefalia, no nos vamos a detener acá. Consecuencias de la microcefalia dependen de las anomalías, ¿no? Pueden ir desde un retraso en el desarrollo leve hasta un déficit motor e intelectual severo. Bueno, las infecciones congénitas pueden afectar también múltiples órganos. Por ejemplo, acá tenemos un niño con microcefalia. Cabeza chiquita, ¿no? Para el desarrollo normal. Bueno, vamos siguiendo. El síndrome de Guillain-Barré también es una consecuencia, ¿no? Produce déficit del desarrollo del sensor motor inferior bilateral, en las piernas, sobre todo. Hay una debilidad muscular entre el 3 por 5 y el 2 por ciento de los pacientes fallece a causa de complicaciones durante la fase aguda. Bueno, eso lo vamos a pasar. Ah, pero ¿cuál es, en eso sí me quería detener, ¿cuál es la relación entre síndrome de Guillain-Barré y Zika? En el año 2013, 2014, hubo brote de Zika en la Polinesia francesa, ¿no? Los que han tenido, los que no saben, la Polinesia francesa es un tipo de isla, ¿no? Entonces, allá dice que en esos años, 74 pacientes presentaron síntomas neurológicos y de ellos, 42 se clasificaron como síndrome de Guillain-Barré, entre los que presentaron signos y síntomas compatibles por infección por virus Zika. Bueno, en Brasil, también en junio del 2015, fueron identificados 76 pacientes con síndromes neurológicos, de los cuales 55 por ciento dieron positivo a Guillain-Barré. Bueno, de estos, el 62 por ciento tenía historia de síntomas compatibles por Zika. O sea, también es una consecuencia en el Guillain-Barré, ¿no? El síndrome de Guillain-Barré. Bueno, esos son los síntomas de Guillain-Barré. Vamos a pasar. Acciones desarrolladas. Bueno, esas son las alertas epidemiológicas. Hay que, bastante difusión, ya bastante. El ministerio se esfuerza, bueno, se esfuerza por difundir estas, las acciones que se desarrollan o se esfuerza por difundir la prevención de la enfermedad, pero a veces en los establecimientos no estamos del todo sensibilizados sobre el personal de salud. O es que solamente lo trabaja el área de metaxénicas y no coordinamos con el médico. Llega un niño febril, febril, siempre está febril, o la mamá y dice, ay, ¿qué tendrá, qué tendrá? Pero siempre hay que pensar en dengue, Zika, chikungunya, ¿no? sobre todo en las zonas endémicas. Bueno, en la página del ministerio ustedes pueden ver bastante información. Bueno, teleconferencias, ahora con eso de la telesalud también hay bastante, ¿no? Hay coordinación intersectorial. Bueno, vamos a pasar. Miren acá los departamentos que, este, donde se hace la vigilancia sentinela para el virus de Zika se ha implementado sobre la base de la vigilancia sentinela de chikungunya, ¿no? Y acá hay 11 establecimientos de nueve direzas que son Loreto, Tumbes Piura, Cajamarca, Madre de Dios, Lambayeque, La Libertad, San Martín y Lima, ¿no? Donde han habido casos de Zika chikungunya. Vamos avanzando, vigilancia sentinela, o sea, que están ahí perenne vigilando, ¿no? Ha habido un curso, hay cursos gratuitos a veces de prevención de Zika, ¿no? Capacitaciones, que se le da la misma estrategia. Se ha brindado asistencias técnicas cuando hubo el fenómeno del niño. Inspección, también se puede hacer inspección al cementerio, a los criaderos, hay fumigación incluso en el cementerio, ¿no? Bueno, esa es la vigilancia del Aedes aetipi. Acá, por ejemplo, vemos imágenes, para ir terminando esta parte, en laboratorio, miren cómo se ve el Aedes aetipi, ¿no? Ahí está, miren. Acá se ve como unas hormiguitas negras agrandadas, ¿no? En los criaderos más comunes, ¿dónde son? Acá tenemos, ¿cuáles son los criaderos más comunes? En los agujeros, en los troncos de los árboles, aunque parece mentira, ahí también, ¿no? ¿Dónde más? En los juguetes de los niños que viven en el campo, sobre todo, o en zonas que están abiertas. Botas de plástico, también a veces vamos con nuestras botas de plástico a esa zona de lluvias y las personas no limpian sus botas, ¿no? Neumáticos, también, en las llantas, ¿no? En las latas vacías, en los tambores, tanques para lavado de ropas, bases de macetas, también floreros, bebederos de animales, también, hay que cambiar el agua de los animales, de los perritos, los gatos, los patos, hay que estar cambiándole de agua. Membaldes, en botellas vacías, ladrillos huecos, en plantas, o semejantes, ¿no? ¿Qué más? En tanques elevados, en botellas rotas o colocadas sobre los muros, etcétera. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Vamos a ver otro. a la imagen que les había dicho para diferenciar los síntomas. Ahora vamos a ver el número de casos a nivel nacional de Zika. ¿Dónde están? un paréntesis para diferenciar. ¿Dónde está? Ya, sí, sí, acá está. Vamos a ver. La pantalla. Miren, aquí yo les quiero hacer un paréntesis para diferenciar. Vamos a diferenciar esto. Los signos y síntomas y síntomas. Espérense un ratito. Vamos a diferenciar los signos y síntomas del dengue, Zika, chikungunya. Un ratito para que lo vean completo. Espérense. un citorno. Vamos a... un minero y síntomas y síntomas y síntomas Quería mostrar, oí sé qué pasó, qué pasó, un ratito, un ratito. Lo que pasa es que ahí tenemos la diferencia bien clarita de los síntomas de dengue, zika y chikungunya. Y me pareció importante esta imagen. Esto ya se los voy a compartir, espero de que... Quiero mostrarles de todas maneras esa diferencia. ¿Por qué? Porque ahora todos nosotros estamos pensando en COVID, pero una de las diferencias principales que compartíamos el día jueves es que en el caso del COVID, sí, tenemos, por ejemplo, síntomas más respiratorios. Por ejemplo, el tema del dolor de garganta, ¿no? De la rinorrea, se puede decir. Uy, pero no está. Qué pena. No sé qué pasó, ya no lo puedo. No se va a dilatar el tiempo. Ya bueno, a ver, un último intento, ya un ratito. Ya, ahí está. Ya lo encontré. Estamos con suerte. Ahí está. A ver, les comparto. Ya, acá vamos a... Sí, sí se puede ver, ¿sí? Acá vamos a ver los signos y síntomas de dengue, zika, chikungunya y COVID, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Aquí, en el caso del dengue, tenemos una fiebre alta. A veces llega hasta los 40 grados. Decíamos que es mayor a 38, pero en general la fiebre es entre 39 y 40. En el zika, es la calentura nada más. Es como una sensación de calentura y la fiebre es menor de 38, ¿no? Luego tenemos la chikungunya, también es una fiebre alta porque es mayor o igual a 38 grados. Y tenemos COVID también, ¿no? El COVID, en este caso, hay fiebre nada más. Puede ser... Ustedes saben que la fiebre es mayor... A ver, denme un minuto, por favor. ¡Gracias! Bien, disculpen, interrumpo. Ya, entonces les decía, en cambio en el chikungunya, ahí sí tenemos fiebre alta también que puede ser mayor de 38, pero en el COVID es fiebre nada más, puede llegar a 40, 38, pero en todos los casos hay fiebre menos en el zika. En el caso del dengue hay un dolor de cabeza intenso, pero es generalmente detrás de los ojos, en el zika hay dolor de cabeza. Y en el chikungunya también hay un dolor de cabeza intenso. En el COVID más que el dolor de cabeza es el cansancio, pero también hay dolor de cabeza, ojo, no descartemos. En el caso del dengue hay náuseas y vómitos, en el zika hay ojos rojos, en el chikungunya hay cansancio, dolor muscular, y en el COVID hay tos, hay secreciones nasales y hay dificultad para respirar. Acá más que todo es en la piel, el rash, el sarpullido, los escalofríos, ese es el síntoma clave del dengue, pero puede ser confundido por COVID, pero si vemos de que hay tos y todo, ya decimos que es COVID, pero si decimos de que hay petequias, escalofríos, fiebre, dolor de articulaciones, dengue, porque en el COVID recordemos que también hay dolor de articulaciones. Bueno, esta imagen se las quería compartir para igual no perdernos el tema de la diferenciación de síntomas. Ahora les voy a compartir otro PPT, a ver un ratito, para ver todo lo que tiene que ver con chikungunya. Vamos a ver antes de eso el número de casos, esa es una presentación algo chiquito, de repente nos vamos a pasar un poquito del tiempo, pero es importante que nos vayamos con las ideas claras. Entre el año 2017 y 2021, miren los casos de zika que hemos tenido en el Perú. La curva se repuntó en el año 2017 cuando hubo el fenómeno del niño, hubieron inundaciones y ha ido disminuyendo. Ahí tuvimos casi 7.000 casos, bueno 6.099 casos en el año 2017. En el 2018, 904. En el 2019, 2.345. O sea, así es donde repunta el zika, ¿no? En el 2019 hemos tenido 2.341 casos. En el 2020, 121. Y en el 2021, 2. 2, pero recordemos que esa es en la semana 1, quiere decir a principios de año, ¿no? No se han reportado muertes en lo que va del año. Ahora acá tenemos la incidencia y defunciones por zika, ¿ya? Vamos a ver, no hemos tenido muertes, gracias a Dios. Ya no hay casos de fallecimiento por zika. Por dengue sí hemos tenido muertes, que ya se los mostré el jueves. Bueno, vamos a... Acá ya hemos dicho los casos en el 2017, hemos tenido 116 casos por zika. 2018, 51. 2019, 2. 2020, nada. Y 2021, 2. Este es en general, ¿no? Por 100.000 habitantes. Ahora, en el número de casos por zika según departamentos. ¿Dónde hay más? Hemos tenido zika en Cajamarca. Cajamarca, miren, en Cajamarca hemos tenido casi 2.000 casos. Ya en el 2018, vamos a concentrarnos solo en el 2019, cero casos. Pero más había en Cajamarca. En Lambayeque hemos tenido cero casos en el 2021, pero en el 2018 tuvimos 52 casos, ¿no? Bueno, en Piura, cero casos. Para este año, los casos de zika han sido en Loreto. Los dos casos. Los dos casos de principio de año fueron en Loreto. Vamos pasando. En la semana 1, dijimos, en el Perú se ha reportado 90... Perdón, dos casos y un acumulado de dos casos en el pico máximo de casos fue en el 2019, ¿no? Que se reportaron 24 casos. Bueno, ahí están, miren. 24 casos en la semana 24, pero 221 en todo el año, ¿no? Ese es el pico más alto. Pero luego, para este año ya 2021, en la semana 1, dos casos. Aquí, ¿dónde fue? En Loreto, en este distrito. Acá está mapeado por distrito todo. Miren, si ustedes pueden ver, ahí están todos los distritos, ¿no? Para que... Así tiene que estar mapeado nuestro mapa de la estrategia. Ya, un distrito que pertenece a la provincia de un departamento que registra casos de SIC. Acá por distritos, aquí igual con verde, está pintadito, dos casos, ¿no? Distribución de casos acumulados según edad. ¿En qué edad fueron estos casos? Miren, entre 0 y 11 años, 0 casos. Adolescentes también. Ha sido en un joven de 18 a 29 años, ¿ya? Y en un adulto. Fue en joven y adulto. Entonces, el mayor porcentaje se concentra en la población de 30 a 59 años, ¿no? Y luego le sigue a los jóvenes. ¿Ese es por qué? Porque esas personas son las que más viajan, las que más están expuestas de repente al virus, ¿no? Fue en el caso de mujeres, ha sido. Para el año 2021 fue en mujeres, ¿ya? Estos dos casos fueron en mujeres. Bueno, en el departamento de Piura, para el año 2021, miren, acá están las semanas epidemiológicas, ¿no? Entre el 2020 y 2021 sí tuvimos una incidencia acumulada de 36 casos, 2019, 2029 casos y para el 2021 nada. ¿Dónde fueron? ¿En qué distrito? En su mayoría fue en los órganos, en Castilla, en Tambo Grande y en Suyano, o sea, toda la parte de playa, ¿no? Esa es parte de playa. Bueno, ahí fueron los casos más relevantes. En Loreto ha sido en el distrito de Yurimaguas para este año 2021 los dos casitos. Lo demás ha sido, bueno, en el 2019 sí tuvieron 23, en el 2020, 27 y en el 2021, 2, ¿ya? Estos son más o menos los casos que se han reportado hasta la fecha. Vamos a... Les voy a... Estas diapositivas yo se las voy a compartir a la anfitrión para que pueda compartirles a ustedes también, y lo tengo, ¿sí? Vamos avanzando. Bueno. Bueno, todas estas enfermedades, les hago recordar que son causadas por el virus, por el virus, pero todas son transmitidas por el Aedes aytipi. Por eso es que les mostré al principio el flujograma, ¿no? De cómo, este... Cómo se tiene que... Cómo se tiene que diferenciar, ¿no? Diferenciar esto. Cómo se tiene que hacer el diagnóstico para diferenciar y cómo se tiene que hacer el procedimiento, ¿no? Si no es virus, si no es chikungunya, vamos a ir descartando leptospirosis, ¿no? Aquí les voy a compartir un breve concepto de... Ahí se me va el zoom. Acá les estoy compartiendo, por ejemplo, una definición así chiquita, pero que para que ustedes lo tengan claro. La fiebre por chikungunya es una enfermedad viral que se propaga por la picadura de mosquitos Aedes aytipi o Aedes albopictus infectados, que son los mismos vectores del dengue. O sea, por eso les digo, cuando hablamos de dengue, ahora en el Perú ya no se puede hablar solo de dengue. En el 2017 tuvimos un repunte de casos, casi 6.000 casos, 6.099 casos de zika. Entonces, ya cuando hablamos de picadura de mosquitos, tenemos que hablar de enfermedades endémicas como zika y chikungunya, ¿sí? Bueno, eso les comparto también. A ver, un ratito. Ahora vamos a ver las acciones que se hacen en las instituciones educativas, que a mí me ha parecido muy, muy importante. La prevención es la misma para zika. Miren, ese PPT que les estoy compartiendo en este momento, y con eso vamos a ir terminando, este tema que a mí me ha parecido muy importante recordar en el marco de la pandemia, porque ahora todos nuestros esfuerzos se están haciendo COVID, 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 y nos estamos olvidando de las enfermedades endémicas. Es como por tuberculosis, las tasas están en aumento totalmente. Y es como si, bueno, claro, y nadie dice que no, ¿no? Estamos concentrados en la vacunación, en la pandemia, en la epidemia, en todo lo que viene del año, pero nos estamos olvidando los esfuerzos que tenemos que realizar como estrategias. Bueno, yo sé que la pandemia exige, que la emergencia exige nuestro actuar y nuestra concentración con todo, ¿no? Pero también tenemos que darnos un tiempo para estas enfermedades endémicas, ¿no? Porque también tenemos, aparte de las nuevas enfermedades que se vienen en el mundo, tenemos enfermedades endémicas. Bien, y con esto vamos a terminar. Aquí está la promoción de salud para reducir los criaderos de la S-TIP, ¿no? Y es un trabajo que se realiza de manera sectorial en las instituciones educativas. Si tú trabajas en la estrategia, si tú estás trabajando en tu establecimiento, pero hasta ahora no sabes por dónde empezar, recién te han dado la estrategia, o estás haciéndolo, pero estás como que por la pandemia no puede salir mucho, tienes que preocuparte también de promover estos estilos en instituciones educativas. Sobre todo si estás en distritos, en lugares donde son endémicos, ¿no? Miren, tiene que haber una articulación entre el MINSA y el MINEDO, entre los establecimientos de salud y las instituciones educativas de su localidad. Esto como un convenio, hay un convenio marco siempre entre el MINSA y el MINEDO. Ustedes saben que el MINSA es el ente rector. Por ejemplo, el tema de las clases presenciales tiene que haber pasado por opinión de MINSA, o sea, no es que el MINEDO se manda solo, hay una articulación siempre. Y hay un plan intersectorial 2014 entre ambos sectores, ¿no? Donde se habla de promoción de la salud, prevención, mitigación y respuesta para la lucha contra el dengue en la comunidad educativa. Escuelas seguras frente al dengue. Sobre todo en esos distritos, en esas provincias donde tenemos casos de dengue, ¿no? Incluso hubo un concurso nacional de escuelas seguras y saludables frente al dengue. Bueno, ya esto lo sabemos, ¿no? ¿Qué es el dengue, el zika, el chukungunya? Son enfermedades causadas por el virus transmitidos por la picadura del zancud infectado llamado Aedes aetip. ¿Cómo se produce o cómo se reproduce este zancudo? Para ya ir terminando, en solo horas, hasta 200 huevecillos pueden convertirse en larvas del zancudo. En solo horas. Primero hay un huevo que produce larvas, luego se hace pulpa y se hace un zancudo. En solo horas. El zancudo pone sus huevos en las paredes de los recipientes a pocas horas, se convierten en larvas a los días en pupas, y a la semana nace el zancudo transmisor del dengue, zika, un chukungunya. ¿Cómo se transmiten? Ya hemos dicho, ¿no? Acá está el mosquito, va, se alimenta con sangre de una persona enferma, y luego va y pica, y pica, ¿no? Y pica a otra persona sana. Entonces, la enfermedad no se transmite directamente como en el COVID, ¿no? Que tú tienes que andar con tu mascarilla porque le toses a una persona y le transmites el virus. O sea, no es directamente, sino que es a través de este vector, ¿no? Por eso hay que protegernos, no de la persona, sino del zancudo. Evitar el dengue, la zika y el chukungunya. ¿Cuáles son las diferencias? Ya no me voy a detener aquí, porque ya lo hemos visto las diferencias, incluso hemos agregado COVID, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la enfermedad? ¿No? Ahí está este. Lo primero es lo que favorece la aparición de la ESETIP. Las altas temperaturas con periodos lluviosos generan el acúmulo de aguas en calles sin pista ni veredas con drenaje, ¿no? ¿Qué más? El crecimiento desordenado de la población, también que no tiene servicios de agua básicos intradomiciliarios y tienen que estar así, viviendo a veces en lugares, pues, muy pobres en cerros, sin agua, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué más tenemos? Población con malas prácticas de almacenaje y limpieza de estos recipientes, mala práctica en higiene, ¿no? En prácticas de higiene de la vivienda y eliminación de potenciales criaderos del vector. ¿Qué más? Aquí tenemos, miren. La basura, las botellas plásticas, los neumáticos, ¿no? Miren, los floreros en los cementerios y todo, ¿no? Hay malas prácticas. Todos son potenciales criaderos del vector. Acá las lluvias, miren. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es revisar la tapa de los recipientes que contengan agua, tanques, barriles. Hay que lavar con detergente y escobilla fuertemente los interiores y exteriores y los bordes de los depósitos de tanques donde se almacenan el agua. Siempre, incluso en nuestras casas, por si acaso, incluso en nuestras casas nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no? En nuestras casas también. Si tenemos agua, hay que eliminar, hay que lavar bien los depósitos, ¿no? Hay que cuidar que no se acumule agua. Hay que, en el escurridor de platos a veces, eso nos pasa aquí en la costa, decimos, ahí no tenemos, pero en esos depósitos de agua en el escurridor de platos, en la bandeja del refrigerador, o en los envases, colectores de agua, de las macetas también. Hay que lavar con escobilla frecuentemente estos lugares, ¿no? Hay que mantener los elementos útiles en desuso boca abajo, o los baldes, todo boca abajo, ¿ya? Hay que limpiar, hay que escobillar diariamente los recipientes, hay que cambiar el agua por arena húmeda mejor en los floreros, dentro de tu vivienda, ¿no? Escuela o cementerio. Hay que eliminar todos los objetos inservibles que pueden acumular agua de lluvia, por ejemplo, latas, botellas vacías, cáscaras de coco, llantas, entre otros, ¿no? Lo que ya hemos mencionado. Hay que colocar mallas en puertas, ventanas de la vivienda, no permitemos que entre el zancudo, hay que aplicar repelentes, mosquiteros para poder dormir. Hay que conservar el larvicida dentro de los recipientes donde conserves agua para ver este, se llama motita, ¿no? El larvicida. Bueno, hay que permitir el ingreso a la casa del personal de salud, también hay que concientizar en las escuelas, ¿no? Entonces, ¿dónde tenemos que intervenir? En instituciones educativas, que es un espacio para poder capacitar, para poder fortalecer los conocimientos en estos temas, ¿no? Porque son espacios con entornos que tienen que ser saludables para los niños, ¿no? Hay que coordinar con el equipo directivo, docente, con los mismos estudiantes y con los padres de familia. Ahí, muchachos, si nosotros vamos a estar con Zoom hasta el otro año que no sabemos, bueno, pues por Zoom hagámoslo, pero hagamos algo, capacitemos a estas familias, a estos padres, ¿no? Tenemos entonces que en el colegio, ¿qué tenemos que decirles? Adecuado almacenamiento de agua, limpieza de reservorios de agua, limpieza de canaletas, desmalesado de jardines, alrededores, hay que recoger objetos en desuso, ¿no? Promoción de acceso a agua segura, etc. Y eso nos va a permitir realizar acciones de capacitación al personal de mantenimiento, ¿no? Bueno, ¿qué pueden hacer los directivos, docentes y padres frente al Dengue, al SICA y al Chukungunya? Hay que capacitarlos. En el caso de los directivos, ellos pueden monitorear el desarrollo de proyectos o sesiones de aprendizaje por parte de los docentes. Ahora, recuerden que enfermería va a entrar a salud escolar. El curso de salud escolar se va a dar en los colegios, porque ya hay una ley que regula la salud escolar, ¿no? La enfermera en el colegio. Así que hay que empezar a hacer nuestro trabajo con colegas. Hay que coordinar con los establecimientos de salud, fortalecimiento de prácticas saludables en la comunidad educativa. Con ellos hay que decirle, vengan a mi colegio o nosotros del centro de salud. Vamos a los colegios para hacer campañas de recojo de criaderos. Hay que capacitar, vigilancia de casos febriles. Y hay que reportar criaderos, ¿no? Hay que gestionar acciones conjuntas con gobiernos locales para promover el recojo de material en desuso. Organización de faenas con participación educativa. En los docentes, ellos pueden desarrollar proyectos que ayuden a la prevención de salud, ¿no? A la prevención de la enfermedad, promoción de la salud. Actividades de comunicación a nivel de la comunidad, bueno. Hay que orientar a los padres de familia sobre las prácticas saludables y la forma de reconocer posibles casos en sus hijos. Hay que permanecer alerta ante la presencia de signos de la enfermedad en los estudiantes. Y formar líderes también dentro de los mismos docentes, ¿no? Que vigilen a los escolares para promover prácticas saludables. Hay que organizar concursos escolares de eliminación de criaderos de zancudos. En los padres de familia hay que promover prácticas saludables, ¿no? Tanto en el entorno familiar y en la institución educativa. Que vigilen sus potenciales criaderos de zancudo. Que los eliminen. Hacer un extensivo el desarrollo de prácticas saludables aprendidas en la escuela. Participar en las campañas de eliminación de criaderos realizadas por la institución educativa. Promover el desarrollo de jornadas de limpieza en la comunidad. La PAFA también puede coordinar ante el gobierno local la mejora de las condiciones del entorno de la institución educativa, ¿no? Que haya agua. Y los líderes, ¿no? Los líderes que hemos identificado en la institución. Ellos pueden coordinar con el establecimiento de salud. El fortalecimiento de prácticas saludables en las organizaciones de la sociedad civil. En las OVS, ¿no? Otras formas de organización comunitaria. Coordinar con el establecimiento de salud para participar en campañas de recojo de criaderos. Capacitación, vigilancia de febriles, etcétera, ¿no? Gestionar acciones conjuntas con los gobiernos locales. Participar en conformación del comité de vigilancia. Y hacer seguimiento de las actividades comunales programadas. Bueno. Acá tenemos los comedores, vaso de leche, las iglesias. También podemos trabajar con ellos y formar líderes para promover prácticas saludables, ¿no? En el caso del monitoreo y seguimiento, hay que hacer reuniones quincenales, ¿no? O una vez al mes con estos comités. Ellos pueden hacer seguimiento, monitorear el cumplimiento de las acciones programadas, ¿no? Las asociaciones de la comunidad, ¿no? También ellos promueven prácticas saludables en el entorno familiar y en la comunidad, ¿no? Lo mismo. Campañas de eliminación de criaderos, jornadas de limpieza en la comunidad, sesiones educativas y demostrativas a la familia de las zonas de riesgo de la comunidad. Ese es el flujograma para detectar casos febriles en el periodo de brote en las instituciones educativas, ¿no? Si hay un caso, sí. Un caso febril, hay que reportar, hay que evaluar el caso y hay que ver. Se le hizo prueba de alza térmica, si se le tomó la temperatura, sí o no. Si no, hay que tomárselo y hay que evaluar el caso, hay que ver signos de alarma. Si se le hizo, hay que solicitar autorización de los padres para referirlo a la Comisión de la Salud y reporte el caso, no sé si se ha dado o no. Bueno, esa es la ficha también diaria de casos sospechosos, también en institución educativa, si hay un brote. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Todo ha sido claro. No nos he escuchado preguntar. No sé si todo ha sido claro. No tienen alguna pregunta. Si no tienen ninguna pregunta, vamos a dar por terminado nuestra exposición. Espero de que todo haya sido claro. El día jueves hemos tenido oportunidad de compartir con algunos de sus compañeros también, que nos contaban algunos casos, nos comentaban algunas preguntas que fueron resueltas en su momento. Bueno, que tengan buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Todo entendido. Dice todo claro. Jefferson, muy bien. Gracias a todos por su participación. Que tengan buenas tardes. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Está claro todo. Ha sido una excelente ponencia. A la vez, comunicar a todos los participantes inscritos que todo el material de la ponencia se subirá a la plataforma virtual y la certificación se le enviará a sus respectivos correos. También recordarles a todos los participantes que aún no han realizado su inscripción en el curso para la certificación, pueden realizarlo a través de los números que aparecen en nuestras páginas oficiales, donde nos podrán encontrar como capacitaciones en salud y capacitaciones en enfermería. Esperamos volver a reencontrarnos en la siguiente sesión. Bueno ponente, Ana Lucía Guerrero Chenique, agradecerle por su magnífica participación y esperamos tenerla nuevamente en la próxima reunión. Muchísimas gracias a todos en general. A nombre de capacitaciones en salud, cuídense y hasta pronto. Buenas noches. Gracias.